Lo que yo vengo a transmitir y anunciar es algo que voy a afirmar en pocos minutos, que es el reintegro equivalente al 15% de los consumos de los titulares del beneficio de la UAH y de la jubilación mínima, con un tope de 700 pesos. Esta decisión surge un poco también de un resultado y un análisis crítico de lo que fue el fracaso de la decisión de eximir del IVA a los alimentos de la canasta básica. Nosotros vinimos con una propuesta que es distinta, que lo que busca es no financiar la oferta, sino fundamentalmente financiar la demanda y sobre todo la demanda vinculada a los sectores de menores ingresos. Si este beneficio se utilizara plenamente, el impacto sobre la UAH, sobre las Asignaciones Universales por Hijo, supondría un aumento del orden del 22,5%. Y en el caso de la jubilación mínima, supondría un aumento del 4,5%. Esto va a estar vigente a partir del 1 de marzo. La devolución se va a hacer de manera prácticamente inmediata. Por ejemplo, una persona que compre por mil pesos con tarjeta de débito en 24 horas hábiles tiene que tener acreditados 150 pesos, así acumulativamente hasta los 700 pesos mensuales. Es contra tarjeta de débito. Esto es una asignación de recursos a cargo del Estado Nacional. El número de beneficiarios es relevante. La verdad que en total estamos hablando de 7.125.000 personas, que hoy ya sea por ser titular de una jubilación, una pensión, de la UAH o una pensión no contributiva, pueden acceder a este beneficio. ¿De dónde surgió estos 700 pesos? También lo quiero explicar. Surgió de un estudio que nosotros hicimos, donde lo que se advierte, cuando uno mira cuál es el consumo de los distintos estratos de ingresos, advierte que lo que paga el estrato bajo de ingresos en IVA por los alimentos es precisamente de aproximadamente 1.400, 1.500 pesos. Entonces, nosotros lo que pensamos es que habiendo, por ejemplo, en un hogar dos titulares de jubilación, pensión o jubilación, esto lo que hacía era, de alguna manera, devolverle lo que las familias están pagando en concepto de impuesto al valor agregado sobre los alimentos.